Mujica está listo para la silla presidencial. ¿Te puedes mantener al margen de la arrogancia y la estupidez? Déjemos que su propia misión va a ser así. Y no se lo trae. Caerá muy bajo para mantenerse en la cima. Ellas son la clave. Si vamos por esto, no hay marcha atrás. Me contrataste para jugar el juego, no para cambiar las reglas. Te digo, Rafa, te digo, Rafa. Haz lo que tengas que hacer. Con los que podrían forzar al presidente a renunciar. ¿A qué precio? Ellos, los obstáculos. Quiero darle esperanza a la gente donde no hay. Necesito a los medios. Aquí no hay vuelta atrás. Tú misma lo dijiste. ¿Quieres cambiar la estrategia que te llevó al poner? Pero, ¿cómo cambiar la opinión de millones? Estamos infiltrados. Manual de principiantes para ser presidente. Estreno domingo 2 de febrero. 9 PM México, 12 Argentina. Por Cine Latino.